Organismos de socorro avanzan en la mitigación del fuego que consume la Sierra Nevada, específicamente entre los conminos de Tamacal y Sabana de Crespo, noroccidente de Valledupar. Unidades del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil evitan la propagación de las llamas que afectan en su mayoría el bosque natural seco. Pueden ver, se le están trabajando a los cerros. En coordinación con la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, tratan de liquidar los focos activos. Bueno, tenemos dos focos principales por el lado de Sabana de Crespo y por el lado de Atán, que los dos se encuentran atendiendo bomberos Valledupar. Los organismos de socorro están a la espera del apoyo aéreo para sofocar el incendio en los sectores de difícil acceso. Estamos esperando el arribo de un avión para poder ayudar en la sufocación de este incendio. Para el control también ha ayudado mucho la comunidad de Aruaca y la Defensa Civil. Hasta el momento llevan un 30% de avances. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia y DEAN ha declarado alerta roja en Valledupar hasta el próximo 2 de abril por la alta amenaza de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos. En Atán, que es corregimiento de Valledupar, ya se generó un foco de incendio que es propagado por las autoridades ambientales.